Presidente, en las elecciones del 28 de mayo el Partido Popular crece, pero crece también. Vox se está derechizando, España, como está ocurriendo en buena parte de Europa. Bueno, España no es ajena a esa corriente reaccionaria, proveniente sobre todo de fuerzas políticas de ultraderecha, como está ocurriendo en otras partes de Europa y otras partes del mundo. Yo diría que el pasado 28 de mayo lo que hubo fue una concentración del voto conservador en dos fuerzas políticas, en el Partido Popular y en Vox, y un Partido Socialista que retrocede, pero retrocede mínimamente, aunque pierde poder institucional, y una dispersión muy acusada en el electorado de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Bueno, creo que lo que ha habido es una movilización muy importante del electorado conservador y una movilización débil del electorado progresista. Y esto es lo que tenemos que revertir de cara a las elecciones del 23 de julio. Pero es solo movilización o las transformaciones necesarias para la transición ecológica están dejando perdedores, gente desconcertada que busca refugio en la extrema derecha, por ejemplo, eso es muy obvio en España. ¿Cómo recuperar a las clases medias para el voto progresista? Yo creo que este gobierno ha gobernado para las mayorías sociales. De hecho, si uno analiza cuál ha sido la estrategia de oposición del Partido Popular y de Vox, y cuáles son los planteamientos que están haciendo para estas elecciones en sus escasas, por no decir mínimas, propuestas electorales, ellos no están planteando un proyecto político para las mayorías. Con lo cual, yo creo que no tiene tanto que ver con eso, como con el hecho de que necesitamos cuatro años más para poder consolidar y culminar muchas de las propuestas de los avances sociales y económicos que hemos puesto en marcha durante estos últimos cuatro o cinco años de administración socialista y, posteriormente, de gobierno de coalición progresista. Sí, estamos viendo que los votantes de Ciudadanos se han ido masivamente al PP. En la derecha no se pierde un solo voto. Sin embargo, los votantes que no han votado a Podemos no se van al PSOE. La derecha o una parte de la izquierda se queda en casa. ¿Por qué no están ustedes recuperando esos votos que pierde la izquierda? ¿Cómo ha pasado otras veces en el pasado? Estamos en un escenario político nuevo. Primero, porque efectivamente, como he dicho antes, el pasado 28 de mayo hubo una hipermovilización del electorado conservador y una movilización débil del electorado progresista en nuestro país. Pero, en segundo lugar, existe un nuevo proyecto político, en este caso liderado por Yolanda Díaz, que se llama SUMAR. Y, por otro lado, lo que hemos visto es una alianza, una santa alianza entre el Partido Popular y Vox, donde ya, sin ningún tipo de ambajes, asumen que tienen que gobernar en coalición. Con lo cual, estas son dos informaciones con las que no contaban los españoles y españolas antes del 28 de mayo. ¿Usted cree que a lo mejor lo que está pasando es, y está cambiando la política en general en todas partes, también en España, y esto ya no va de gestión, sino de mociones? Yo creo que ambas cosas siempre han funcionado en política y han existido. Por supuesto, las emociones y, desde luego, también la gestión. Fíjese que el Partido Popular y Vox no tienen un proyecto político más allá de derogar el sanchismo. Y derogar el sanchismo no es otra cosa que un cóctel de ausencia total de plan económico, de retrocesos sociales y de injusticia fiscal. Y esto es importante recordarlo, porque hace pocas semanas trasladé, por ejemplo, en el Comité Federal del Partido Socialista, que si hace un año nos hubieran dicho que la economía española iba a crecer, en el año 2023, después de una pandemia y en plena guerra, al 2,1%, es decir, íbamos a doblar el crecimiento de la zona euro, íbamos a crear más empleo que Italia, que Francia o que Alemania, pues muy probablemente me hubieran dicho que pecaba de optimista. Pero es cierto, esto es lo que está sucediendo y esto no es por casualidad. Tiene todo que ver con una política económica que está haciendo que la economía española vaya como una moto. Por lo tanto, el planteamiento de derogar lo que funciona supone a la postre gripar la economía española. Creo que estos cinco años son una historia de éxito colectivo como nación. Hemos superado una pandemia, hemos dado un ejemplo al mundo en vacunación y también estamos, entre todos, sorteando una de las mayores crisis inflacionarias que ha sufrido Europa y el mundo durante estas últimas décadas, proveniente de la guerra de Putin en Ucrania. Y todo eso lo hemos hecho los empresarios, los trabajadores, los autónomos, las administraciones públicas y, desde luego, también una política económica que nos está situando a la vanguardia y en el liderazgo del crecimiento económico y la creación de empleo en Europa. Pero, presidente, la derecha apela a una épica, la épica de echar a Sánchez. Literalmente, es así, es uno de los mensajes claros de campaña. ¿A qué épica apela usted? Al avance. A que España continúe avanzando. Insisto, en buena medida, la victoria del Partido Socialista implica que España continúe avanzando durante los próximos cuatro años. Y derogar no es un proyecto político. El retroceder, cuatro, cinco, quince o veinte años, como quiere, por ejemplo, la ultraderecha, no es un proyecto político. Insisto, derogar es un cóctel que implica una ausencia total de plan económico, un retroceso social y la injusticia fiscal. Pero, ¿cómo comunicarlo a los ciudadanos, presidente? Porque, si la gestión económica, si el peso internacional de España, evidente en este momento, si las políticas de protección social no tienen una respuesta en las urnas, que es lo que pareció verse el 28 de mayo, ¿cómo piensa convencer a ese electorado de lo que nos está diciendo? Bueno, el resultado electoral de hace tres semanas, lo que nos dice es que estamos a tres puntos del Partido Popular. Y si nos vamos a los bloques, el bloque conservador y el bloque progresista, estamos hablando de que el bloque conservador obtuvo un 39%, por tanto, lejos de lo que dicen algunas de las empresas demoscópicas, de que el bloque conservador en nuestro país está en el 49% y, por tanto, tiene una mayoría absoluta. Creo que podemos dar la vuelta a esta situación, creo que podemos ganar las elecciones el próximo 23 de julio y, sobre todo, creo que España merece cuatro años para consolidar y seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y con una política económica basada en reformas acordadas con los agentes sociales, que es algo que no ocurre en otras partes de Europa. Es más, la advertencia que hice hace una semana es cierta, es real, porque la estamos viendo en otros países europeos. Aquellos partidos políticos que se presentan a las elecciones diciendo que hay que derogar reformas que hemos pactado previamente con Bruselas y también con los agentes sociales, están poniendo en riesgo no solamente el funcionamiento de nuestra economía, sino también la recepción de los fondos europeos que nos están permitiendo no solamente amortiguar los efectos de la crisis de la guerra de Putin en Ucrania, sino también modernizar nuestro tejido productivo. Por eso creo que es importante que haya debates en esta campaña electoral, no solamente entre los candidatos para hacer debates de política general, también de política sectorial, también en materia económica, porque somos muy conscientes de que cualquier error que se plantee en política económica implicará un coste muy alto en términos no solamente de reputación, sino también de interés económico nacional y presupuestario, por la no recepción o el poner en cuestionamiento la recepción de esos fondos europeos. Ha leído el acuerdo entre el PP y Vox en la comunidad valenciana. ¿Qué consecuencias puede tener exportar un acuerdo de ese tipo al gobierno de España? Yo creo que hace unos meses un líder europeo, yo no voy a decir cuál, porque efectivamente tengo que guardar esa discreción, me decía que las elecciones en España son muy importantes, porque si hay un giro a un gobierno del PP con Vox, evidentemente se van a romper los equilibrios dentro de Europa. Sería una pésima noticia para Europa que España siguiera el derrotero de un gobierno del PP con Vox, es decir, que no estuviéramos en la vanguardia, junto con el resto de grandes naciones del continente europeo, en las grandes transformaciones que necesita Europa y España, como es la transición ecológica, como es la transformación digital, y cuestionáramos esos grandes consensos. Hay algo mucho más peligroso que Vox y es un Partido Popular que asume los postulados y las políticas de Vox. Y esto es lo que estamos viendo, un negacionismo de todo aquello que hoy suponen grandes consensos, no políticos y sociales, sino también científicos. El que un gobierno como el de la Comunidad Valenciana no plantee ni una sola frase sobre el cambio climático es un negacionismo no solamente peligroso desde el punto de vista económico, también de inversión extranjera directa en esa comunidad, sino desde luego sienta un precedente muy peligroso para el conjunto del país. Negar la violencia de género, negar la evidencia científica del cambio climático, negar, en definitiva, no puede ser más que retroceder. Y creo que gobiernos que niegan lo único que hacen es no avanzar a sus sociedades. Y ahora mismo estamos en ese dilema, en esa disyuntiva, eso es lo que nos estamos jugando el próximo 23 de julio. Hay un cierto trasvase de voto del PSOE al PP, esto se lo detectan todos los postelectorales. ¿Cree que esto que está pasando en Valencia puede frenar ese trasvase? ¿Van a trabajar para...? ¿Cómo frenar ese trasvase? Yo creo que el pasado 28 de mayo algo quedó claro, y también este sábado, y es que si suma el Partido Popular con Vox, pues evidentemente Santiago Abascal va a ser vicepresidente del gobierno de España. Eso no lo niega nadie. Por tanto, creo que más allá del politiquerío, si me permiten, de si se gana o se pierde en electores, creo que la gran responsabilidad que tenemos también los políticos es advertir sobre las graves consecuencias y la pésima noticia que sería para España y para Europa, un gobierno que siguiera los derroteros de otras naciones en Europa, que cuestionan grandes consensos y que son a la postre, pues de alguna manera, el futuro y la prosperidad de España y de Europa, no en el largo plazo, sino en el corto y en el medio plazo. Sin embargo, el PSOE ha perdido voto femenino, que ha sido una de sus grandes banderas. En este contexto en el que hay un partido negacionista de la violencia de género, pactos de gobierno que eliminan políticas de igualdad, esos dos partidos que hacen eso, PP y Vox, crecen en votos, ustedes no, y además han perdido voto femenino. ¿Qué estrategia van a poner en marcha para revertir esa situación? Si uno analiza los datos de manera objetiva y fría, los principales o las principales votantes del Partido Socialista son las mujeres. Y creo que además, durante estos cinco años, lo que ha hecho el gobierno de coalición progresista ha sido fundamentalmente una política en favor de la igualdad de género entre hombres y mujeres. Salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, todas las políticas de lucha contra la violencia de género. Estamos destinando 320 millones de euros hoy, en los presupuestos generales del año 2023, a políticas de violencia de género, cuando en el año 2018, cuando, en fin, en los últimos presupuestos de Mariano Rajoy se destinaban 80 millones de euros, incumpliendo el pacto de Estado contra la violencia de género. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que este es un gobierno y el Partido Socialista que ha hecho lo que tenía que hacer y es reconocer derechos, libertades, bienestar también, aplicar políticas de bienestar social al 51% de la población española, que son las mujeres. ¿Cuánto daño ha hecho el solo sí es sí en ese voto femenino? A ver, yo creo que la reforma efectivamente fue un error, yo la he reconocido como tal, he pedido disculpas y corregimos, afortunadamente, esa reforma del sí a sí en el Código Penal. Pero, más allá de eso, creo que el compromiso del Partido Socialista y de este gobierno de coalición progresista con el bienestar de las mujeres, con los derechos y las libertades de las mujeres, es inequívoco, es total y es rotundo. Hace año y medio este periódico publicó una encuesta ciudadana en la que se concluía que los encuestados consideraban a este un gobierno que hacía cosas buenas, pero que caía mal. Usted nos ha defendido a lo largo de la entrevista las políticas que el gobierno ha hecho. ¿Esa ecuación la han resuelto? ¿Ya sabe por qué han caído mal en este tiempo, pese a hacer esas políticas? Bueno, yo, fíjese, Pepa, yo creo que este es un gobierno que se ha tenido que enfrentar a una pandemia. Que hemos tenido que confinar a millones de españoles y españolas para poder protegernos ante un virus desconocido. Que hemos tenido que hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de esa pandemia. Entre medias hemos tenido que hacer frente también a sucesos que o bien tenían todo que ver con la emergencia climática o a sucesos como catástrofes naturales como la acontecida en la isla de La Palma como la erupción de un volcán. Y sin solución de continuidad, es decir, estábamos saliendo de la pandemia, de repente Putin invade Ucrania. Bueno, si uno analiza cuál es el retroceso que tienen los gobiernos después de estos dos sucesos, la pandemia y la guerra en Ucrania, el Partido Socialista sigue manteniendo un 28% de resultado electoral y de apoyo electoral. Insisto, lo que ha sucedido el pasado 28 de mayo es la dispersión a la izquierda de esos votos. Y eso ha cambiado radicalmente después del acuerdo de Yolanda Díaz con el resto de formaciones políticas para poder concurrir unidos y, por tanto, para multiplicar esa base electoral a la izquierda del Partido Socialista. Y, en el otro lado, lo que ha habido es la desaparición de Ciudadanos y una alianza entre el Partido Popular y Vox para poder gobernar en coalición allí donde sumen. Por tanto, creo que han sido años muy difíciles, han sido años extraordinariamente complejos, lo están siendo, pero hemos demostrado que podemos, uno, lograr grandes transformaciones combinándolas con paz social, de acuerdo con los agentes sociales, ahí está la reforma laboral y también la reforma de las pensiones, hacerlo de la mano de la Comisión Europea, ser los líderes en la recepción de fondos europeos para transformar y reindustrializar nuestro país y, además, seguir garantizando esas políticas sociales que nos permitan luchar contra el principal mal que tiene nuestro país, que es la desigualdad. Fíjese, la derecha que ha dicho siempre, la mejor política social es la creación de empleo. Bueno, pues hemos creado empleo como nunca y hemos hecho política social como jamás. Y entonces, ¿por qué no arrasar a un presidente en las elecciones del 28 de mayo? ¿Qué falló? Insisto. ¿Qué falló? Aparte de la fractura de la izquierda. Hemos vivido tiempos muy complejos, tiempos muy difíciles, inéditos. Si me dijera usted, yo creo que efectivamente hay una barrera que tiene mucho que ver con la desinformación, con los bulos y con las mentiras que propagan medios de comunicación alineados con las tesis más conservadoras y, desde luego, también con una derecha que, si tuviera que resumir en dos palabras cuál ha sido su balance de gestión en la oposición, yo diría que es el bloqueo y la deslealtad. En el momento en el que más necesitaba España el aporte, el apoyo de todos los partidos políticos de arrimar el hombro frente a algo inédito como es luchar contra un virus desconocido para la ciencia o también la primera guerra en Europa de estas características y de esta dimensión desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues, antes al contrario, lo que nos hemos encontrado es una oposición desleal y también que bloquea. Y fíjense, esto es muy importante porque la disyuntiva que está planteando el Partido Popular, ¿cuál es? ¿Es Sánchez o España? Eso me recuerda mucho a lo que decía Orban, o Budapest o Bruselas. Y es muy peligrosa esa disyuntiva porque ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que aquellos que no votan al Partido Popular o a Vox no son España, no somos España, somos la anti-España. Quiere decir que solamente hay dos partidos políticos que defienden lo que es ser español, el Partido Popular y Vox. ¿Y dónde nos situamos el resto? Yo recuerdo algo que decía Pedro Cerolo, hace poco se celebró el aniversario de su fallecimiento, decía, la diferencia entre la derecha y la izquierda, entre los progresistas y los conservadores, es que todos queremos a España, pero ellos defienden un modelo de sociedad en el que no cabemos nosotros y nosotros defendemos un modelo de país en el que cabe todo el mundo. Presidente, pero si se fija todos los factores de desgaste de los que habla son exógenos, la pandemia, la oposición, los medios, quería preguntarle si hay algún factor propio, si reconoce algún error y en concreto si, por ejemplo, se ha equivocado al no contestar a muchas de esas cosas que se han dicho de usted, ha crecido el esperpento, ha dejado que creciera esa imagen que evidentemente moviliza mucho a la derecha. Puede ser, no digo que no, he reconocido un error, por ejemplo, en esta entrevista, la ley del CSI es un error que lamento, pedí perdón y lo corregí efectivamente con una mayoría parlamentaria distinta a la que pudiera plantear con Unidas Podemos. A partir de ahí, he tenido que tomar decisiones muy difíciles, arriesgadas, y yo diría que hasta incluso controvertidas. Hasta ahora mismo usted no me ha preguntado nada sobre Cataluña. Y no es casualidad, si no lo digo como reproche. Cataluña ha sido durante los últimos diez años un monotema en la política española. Hoy no lo es. Yo tuve que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas e insisto, muy controvertidas. Yo sé que hay muchos españoles que me votaron en el año 2019 y que hoy a lo mejor están pensando en no votar al Partido Socialista porque no entendieron esas medidas que puso en marcha. Por ejemplo, los indultos a los líderes del proceso, a los independentistas catalanes. Pero siempre he creído que la política es resolver problemas, no dar respuesta con nuestras pasiones a algunos de los desgarros que vivimos durante ese tiempo. Presidente, a propósito de Cataluña, efectivamente la situación es mucho mejor de la que se vivió en el 17 o en el 18. Y sin embargo, a los que han propiciado esa situación, con políticas de distensión, de búsqueda del diálogo, las urnas les han penalizado. El asunto catalán les penaliza a ustedes en el conjunto de España y a Esquerra Republicana en Cataluña. Al menos es lo que han dicho las urnas recientemente. ¿Se penaliza el diálogo? ¿Se penaliza la salida de los conflictos? Yo creo que son decisiones difíciles, insisto, las que se tienen que tomar. Yo sé que hubo gente que no comprendió el que yo tomara esas decisiones de gracia hacia los líderes independentistas con los indultos. Pero si miramos lo que ha sucedido unos años después, como usted bien ha dicho, hoy la situación en Cataluña, en 2023, nada tiene que ver con la Cataluña de 2017, 2018 e incluso de 2019, en plenas elecciones, cuando veíamos los contenedores arder en las calles de Barcelona. Hoy no ocurre eso. La diferencia es que hoy el Partido Socialista es el partido más votado, la primera fuerza política en Cataluña, un partido constitucionalista, un partido que defiende la unión de España, lógicamente desde su diversidad. Y yo creo que esto es una gran noticia para España. Le quería también plantear sobre Bildu, que ha sido uno de los grandes temas, puede que probablemente la oposición intente que vuelva a ser uno de los grandes temas de esta campaña. ¿Les falta pedagogía? ¿Por qué les cuesta tanto explicar esos acuerdos o ese apoyo de Bildu? Es paradójico, porque cuando el Partido Popular apoya leyes impulsadas por Bildu en el Parlamento Vasco, yo no veo que en los medios conservadores salga a cuatro columnas en primera página. Y también es paradójico porque cuando hablan de ETA, de una organización a la que la democracia derrotó hace 12 años, se olvidan premeditadamente esas fuerzas conservadoras y esos medios conservadores de recordar que Aznar no solamente acercó a presos de ETA a las cárceles vascas en plena escalada de violencia de ETA, sino que también hasta incluso negoció con ETA y llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Bueno, yo creo que, uno, la distancia que el Partido Socialista tiene o tenemos respecto a Bildu es abismal. Es abismal. Nosotros no tenemos un acuerdo de gobierno con Bildu. Hay una lógica parlamentaria que hace que puedas coincidir o no con determinados grupos parlamentarios para sacar unas leyes u otras. Nosotros hemos aprobado una reforma de las pensiones con muchos partidos políticos, entre ellos Bildu, pero también el PNV, Esquerra Republicana, Podemos, el Partido Socialista. Y no ha salido, por ejemplo, una de las principales medidas o compromisos del gobierno de coalición progresista, como fue la derogación de la llamada Ley Mordaza o la modificación, al menos, de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no transigimos con algunas de las exigencias que planteaba EH Bildu y Esquerra Republicana. Aprobamos la reforma laboral con Esquerra Republicana y con EH Bildu en contra y, en cambio, con el voto a favor de Ciudadanos. Bueno, yo creo que son planteamientos, efectivamente, alejados de la realidad, de una dinámica parlamentaria que existe en todas las asambleas, en todos los parlamentos regionales, autonómicos y nacionales, y que, evidentemente, nosotros consideramos que ha sido positiva toda esa agenda de transformaciones y de avances sociales. Retomo la pregunta que le hacía Carlos. ¿Han hecho suficiente pedagogía entre su gente, explicándoles a su gente cuál es la realidad parlamentaria y el alcance de los acuerdos? Es que hay que diferenciar. A su gente, eh. Entre lo que es un acuerdo de gobierno y lo que son acuerdos puntuales parlamentarios. Un acuerdo de gobierno es lo que hemos visto y lo que estamos viendo desde el Partido Popular y Vox. Con consejeros, con consejeras, con acuerdos de gobiernos programáticos. Lo importante no es con quién, es el qué. Y el qué es la revalorización de las pensiones y la reconstrucción del Pacto de Toledo. E, insisto, fíjese, hablamos de estas fuerzas políticas que, efectivamente, plantean apoyos parlamentarios con sus seis, siete escaños, trece escaños, pero lo importante es que todas esas transformaciones se hacen porque ha habido 120 escaños del Grupo Parlamentario Socialista, fundamentalmente. Si se dan unas elecciones donde el Partido Socialista garantiza una mayoría relativa de escaños respecto al resto de fuerzas políticas, si continuamos siendo la primera fuerza política a partir del 23 de julio, yo estoy convencido de que esa agenda de transformaciones va a continuar cuatro años más. Usted ha presidido el primer gobierno de coalición de esta democracia española del 78, pasó de no conciliar el sueño con la expectativa de gobernar con Podemos, a gobernar con Podemos durante cuatro años muy intensos, de intensa producción, además, ejecutiva y legislativa. ¿Qué balance hace hoy de este primer gobierno de coalición? Muy positivo. Yo creo que hay un diagnóstico que podemos hacer y que es compartido por la mayoría social de este país y es que este es un gobierno profundamente transformador y reformista, probablemente como uno de los gobiernos más transformadores y reformistas de la historia de nuestra democracia. Hemos aprobado 200 leyes, ahora, ¿qué es lo que necesitamos durante estos cuatro años? No aprobar tantas leyes, pero sí consolidar estas leyes. Iremos al futuro, pero me interesaría saber qué nos repetiría de lo que ha hecho en el gobierno de coalición. Lo que he dicho muchas veces, no nos ha sobrado impulso reformista, lo que sí que nos ha sobrado es bajar algunos decibelios en el debate interno del gobierno de coalición progresista. ¿Pero repetiría la coalición? El Partido Socialista sale a ganar las elecciones. Si le pregunta a cualquiera de los candidatos, Carlos, ¿qué le vamos a decir? Pues que, evidentemente, aspiramos a gobernar en solitario. Evidentemente, los ciudadanos españoles han presentado siempre, con su voto, un panorama cada vez más fragmentado de nuestra realidad política y parlamentaria. Y, por tanto, entiendo que, de alguna manera, nuestro aliado natural, después del 23 de julio, será la conformación de un gobierno de coalición progresista con Yolanda Díaz y con Sumar. Que, por cierto, después de estos cuatro años, lo que puedo decir es que puede ser un gobierno de coalición más fácil y más funcional, porque hemos trabajado de manera leal y yo creo que bastante eficaz en todas las leyes que han tenido que ver con Yolanda Díaz y también con lo que representa hoy Sumar. ¿Cuánto daño ha hecho el gobierno de coalición las guerras internas a su izquierda, los partidos a su izquierda? Lo he dicho en muchas ocasiones. Somos dos formaciones políticas con culturas y con tradiciones y con experiencias de gobierno muy distintas. Y creo que el Partido Socialista ha garantizado y ha antepuesto siempre la estabilidad a cualquier otra consideración, porque creo que España necesitaba estabilidad para responder a la pandemia y a la guerra y, sin duda alguna, también estabilidad para poder abordar todas esas transformaciones pactadas con Bruselas que nos han permitido ser el primer país en la recepción de fondos europeos. Somos un ejemplo en la recepción de fondos europeos. La ciudadanía puede dar por hecho la recepción de estos fondos europeos, pero esto no está sucediendo en otras partes de Europa donde se cuestionan esos planes de recuperación, transformación y resiliencia y hacen que la Comisión Europea esté bloqueando el desembolso de esos fondos europeos. ¿Se arrepiente de no haber echado a Irene Montero del gobierno, como le pedían algunos, cuando la crisis del solo sí es sí? ¿Cree que eso pudo ser un error? Yo creo que es, primero, público y notorio las discrepancias y las diferencias que mantuvimos desde el Partido Socialista con Irene Montero sobre esta cuestión. Lo que yo intenté desde el primer momento es llegar a un acuerdo con mi socio de coalición, desgraciadamente no pudo ser así. Por tanto, tuvimos que presentar nuestra propia modificación del Código Penal para resolver un problema, un error, que desde luego yo asumo en primera persona y me disculpo y pido perdón sobre todas las víctimas de estas agresiones sexuales. A partir de ahí, mire, yo sobre todo lo que he antepuesto siempre es la estabilidad institucional y política. ¿Qué le parece que Irene Montero no vaya en las listas de sumar? Yo no tengo nada que decir sobre este asunto. Tanto respeto a las organizaciones, como siempre he pedido el respeto a la autonomía en las decisiones que tome el Partido Socialista. Me gustaría conocer su análisis sobre la profunda división que se ha producido en el feminismo. Usted lo ha vivido dentro de su partido, donde también se ha producido dentro del Partido Socialista la fractura y en el movimiento en general. Es una evidencia que se comprueba, desgraciadamente, cada 8 de marzo. ¿Cuál es su análisis y qué responsabilidad asume su gobierno que ha liderado las políticas de igualdad, con Irene Montero, en esa fractura del feminismo? A mí me parece importante lo que usted señala, pero déjeme añadir algo más. Creo que todas aquellas personas, hombres y mujeres, que nos consideramos feministas, que vemos en el feminismo una fuerza transformadora, que lo es, creo que tenemos que ser conscientes de que el feminismo es, sobre todo, integrador. El feminismo es integrador. El feminismo interpela a muchos hombres y también a muchas mujeres. Y, por tanto, el hacer del feminismo una herramienta de confrontación social es un error. Lo que tenemos que preservar para volver a reconstruir esa unidad en el feminismo es volver a dotarla de aquello que, por desgracia, durante estos años ha quedado más difuminado, y es su capacidad de integración social. Yo creo que esa es la gran fortaleza del feminismo, el que todos podamos sentirnos reconocidos e integrados en una gran causa... ¿No ha ocurrido eso bajo la gestión de Irene Montero? ...es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿No ha ocurrido eso bajo la gestión de Irene Montero? O sea, digo que eso es lo que tenemos que recuperar. Y yo, desde luego, me comprometo a hacerlo. ¿Va a utilizar las encuestas de Tezanos al frente del CIS para organizar la estrategia de esta campaña? ¿Ha sido un error mantener al frente del organismo público a este presidente, que en las del 28 de mayo no acertó, pero que, en general, parece que sobreestima el voto de la izquierda en sus encuestas? Una cosa es la interpretación y otra cosa es la publicación de los datos brutos de los estudios demoscópicos. Eso lo hacen muy pocas empresas. Lo hace la empresa que publica sus encuestas en su grupo mediático, lo hace alguna otra en otros grupos mediáticos y lo hace una institución pública como es el CIS. Se podrá o no estar de acuerdo con las interpretaciones y las estimaciones que se puedan hacer desde el CIS, pero, desde luego, lo que no se puede discutir es la calidad, la transparencia y la publicidad de todos esos datos brutos. Más allá de eso, insisto, tenemos hace tres semanas una foto real, no una encuesta, una foto real de lo que dijeron los españoles y españolas el pasado 28 de mayo, a nivel nacional. Y es que el Partido Socialista tiene tres puntos por detrás del Partido Popular y que, por tanto, la victoria es posible. El año pasado o los últimos meses han acabado con muchísima tensión política la reforma de la sedición, la reforma de la malversación. Algunos varones socialistas ya en ese momento decían, esto en una fase previa a las elecciones nos puede desgastar. Pensaron que les desgastaría menos, calcularon mal el efecto de esas reformas que luego, además, el Supremo las ha tumbado, con lo cual el efecto de la reforma de la malversación y de la reforma de la sedición va a ser mínimo. La política es resolver problemas, aportar soluciones a graves conflictos que han minado la cohesión y la unidad de España, como es el conflicto en Cataluña. Mi deber, y yo sé que es difícil, que ha sido arriesgado, que he tenido que tomar decisiones, que hay gente que yo sé que no comprende, pero pedí ese voto de confianza. Y ahí están los resultados. Hoy en Cataluña, el independentismo no tiene el apoyo social que tuvo hace cinco años. Y hoy en Cataluña, la primera fuerza política es una fuerza constitucionalista. Por tanto, entiendo la dificultad de aplaudir o de respaldar decisiones que son complejas, difíciles. Pero, insisto, la política consiste en aportar soluciones a los problemas y no en plantear venganzas a nuestras pasiones. Es inevitable que habláramos mucho del pasado reciente, puesto que es un gobierno que se presenta a las urnas y tiene que rendir cuentas. Pero hablemos un poco de futuro, de lo que haría, si repite, como presidente del gobierno de España. España tiene unas cifras históricas, pero hay grandes desafíos en el horizonte. Hoy contamos en el diario El País cómo existe un bar en Nueva York en el que el camarero es un robot. Un sector tan sensible para nosotros, además, en términos de empleo, como es el de los camareros. Hay transformaciones y desafíos enormes en el futuro. Me gustaría saber quién le va a presentar en su programa electoral a los españoles en el capítulo de la economía, en el capítulo del empleo. Bueno, primero, lo que ofrece el Partido Socialista es consolidar las reformas que hemos abordado en estos últimos cuatro años. Que no es cosa menor, porque es lo que está puesto en riesgo ahora mismo. Está puesto en riesgo la reconstrucción del Pacto de Toledo, la revalorización de las pensiones. Está puesto en riesgo también la reforma laboral, acordada con los agentes sociales y con la Comisión Europea. Está puesto en riesgo también la formación profesional, la educación, la reforma del sistema educativo. La próxima legislatura no puede ser una legislatura de una producción reformista tan elevada como la que hemos tenido durante estos últimos cuatro años de 200 leyes. Teníamos que hacerlas porque veníamos de una época de sequía reformista con Mariano Rajoy al frente. Pero esas 200 leyes, ahora lo que tenemos que hacer es consolidarlas. ¿En Europa cuál es el papel de España en el horizonte próximo si usted preside el gobierno? En este escenario que se está configurando a escala global, Europa puede ser el arquitecto de ese nuevo orden internacional. Podemos serlo en la inteligencia artificial, planteando una perspectiva humanista de la transformación digital y por tanto de lo que representa la inteligencia artificial en términos de calidad democrática y en términos también de impacto laboral e impacto social. De hecho, una de las propuestas que le hice al presidente Biden en mi visita a Washington fue ¿por qué no trabajamos conjuntamente Europa y Estados Unidos en un reglamento junto con otras grandes naciones del mundo para de alguna manera controlar el desarrollo de la inteligencia artificial? Ahora ese debate está abierto en el Parlamento Europeo, ese es uno de los principales dosieres con los que vamos a tener que lidiar España en la presidencia rotatoria de la Unión Europea. En segundo lugar, le planteé también a Biden, y es algo que hemos planteado en muchas ocasiones en Europa, ¿por qué no hacemos una reforma de nuestro sistema financiero internacional para que países de renta baja pero también de renta media tengan recursos económicos que hoy no tienen para poder abordar la desigualdad y también la transición ecológica? Estoy pensando fundamentalmente en América Latina y el Caribe. En todos estos grandes debates Europa tiene una voz, tiene un peso, pero tiene que ser una voz y un peso que se escuche con claridad. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues eso implica que Europa esté conformada por unos Estados miembros que tengan gobiernos que apuesten no por negar estos desafíos, sino por plantear propuestas, soluciones que den una perspectiva integradora a esos desafíos. Uno de los reproches más frecuentes de la oposición a su presidencia durante estos años es que la ha ignorado en política exterior, en los grandes asuntos de política exterior, por ejemplo en la relación con Marruecos, que incluyó un giro a propósito del Sáhara, un giro histórico. ¿Eso cambiaría en una nueva legislatura? ¿Estaría dispuesto a compartir estos desafíos en el marco de un mundo en cambio con la oposición? Nosotros hemos tenido enfrente una oposición desleal y que solamente ha primado el bloqueo. Con Casado y con Feijóo ha sido la misma estrategia. Ahora de nuevo, lo que estamos viendo después del 28 de mayo es que sin ningún tipo de escrúpulo ni de ambaje, lo que está haciendo es pactar gobiernos de coalición con Vox. Con lo cual ha sido, voy a decir, francamente difícil el poder llegar a grandes acuerdos de país con la oposición, una oposición que se ha instalado en el bloqueo y la deslealtad. En un momento en el que precisamente España lo que necesitaba era eso, era más acuerdos para hacer frente a una pandemia y a la guerra. Si se giran ahora las mayorías, ¿la capacidad de bloqueo pasaría a la oposición socialista? ¿Seguirá bloqueado el Consejo General del Poder Judicial? El planteamiento que ha tenido siempre el Partido Socialista desde el inicio de la democracia ha sido que evidentemente el Parlamento es quien tiene que refrendar la propuesta que hagan los jueces a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo dice, si no gano, yo me voy. ¿Usted, si no gana, se iría? ¿Qué candidato sería yo si antes de salir al terreno de juego estuviera especulando con qué va a pasar de mí o de mi equipo si no gano el partido? Nosotros salimos a ganar primero porque tenemos el proyecto político, tenemos el equipo y creo que también tenemos los hechos que avalan una trayectoria en un momento muy difícil de unos avances sociales y económicos que merecen cuatro años más para poder ser definitivamente consolidados. Bajo su mandato como secretario general, el PSOE, el Partido Socialista Español, ha sorteado el destino del PSOE francés, del PSOE griego, del PSOE italiano, que prácticamente caminan a la extinción. No ha sido así en el caso del PSOE que incluso ha gobernado estos años. Ya sé que no quiere decir ni ponerse en la hipótesis de perder las elecciones, pero si pierden las elecciones, ¿el PSOE corre riesgo de partirse, quebrarse o emprender esa senda de otros partidos socialistas europeos? El PSOE es un partido que mantiene un 28% de apoyo electoral. Después de una pandemia hay una guerra, en plena guerra. Si uno se va al resto de países europeos, hay pocos partidos políticos, no digo socialdemócratas o la izquierda, también conservadores, que tengan un respaldo social como el que tiene el PSOE. Y yo creo que además es muy bueno que España siga teniendo un PSOE fuerte en condiciones de competir, y yo creo con la convicción de poder ganar las próximas elecciones. Creo que de la victoria del PSOE depende que España continúe avanzando cuatro años. Y esa responsabilidad es intransferible. Es una responsabilidad que no tiene otra organización política. La tiene el PSOE. Yo la asumo en primera persona y estoy dispuesto efectivamente a dar la cara. Pedro Sánchez, ¿qué es el sanchismo? Bueno, el sanchismo es la vieja estrategia de la derecha cuando está en la oposición. Es deshumanizar, caricaturizar, pintar al líder progresista que está al frente del gobierno como una persona egoísta, que piensa solamente en él, que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que hace cualquier cosa por mantenerse en el poder. Lo hicieron con Felipe, llamándole felipismo al socialismo. Lo hicieron con José Luis, llamando al socialismo zapaterismo. Y lo hacen conmigo, llamando al socialismo sanchismo. Pero el sanchismo, el felipismo, el zapaterismo no deja de ser el socialismo y es la principal fuerza transformadora que ha tenido este país, por fortuna, durante los últimos 40 años de la democracia. ¿Por qué cree que funciona el antisanchismo? Bueno, pues porque hay efectivamente una España conservadora, que evidentemente asume y asimila esos postulados y esos discursos que generan a la postre odio. Lo he dicho antes, o Sánchez o España. Me recuerda a lo que decía Trump, o Estados Unidos o socialismo. Pero claro, esa disyuntiva, que no es cierta, porque si le damos la vuelta yo les digo, o Feijó o el planeta Tierra, o Feijó o la felicidad, o Feijó o Europa. ¿Ustedes qué me dirían? Este señor me está tomando el pelo. No, aquí no estamos hablando de o Sánchez o España. Es peligroso porque, insisto, eso está diciendo que solamente hay dos papeletas que representan a España, que es el Partido Popular y Vox. España, yo no dudo de que ellos quieran a España y que sientan a España. La sienten y la quieren de una manera distinta a la mía, pero yo la respeto. Considero que eso es España también. Por tanto, yo nunca voy a hacer ese tipo de disyuntivas. Aquí lo que hay es una disyuntiva clara. Y es si España avanza o España retrocede. Si tiene un presidente de gobierno progresista o tiene a Feijó de presidente y a Pascal de vicepresidente. Y esto es a lo que nos estamos enfrentando el próximo 23 de julio. Por eso anticipé las elecciones, porque creo que es importante que España clarifique y dé un mandato inequívoco a quien vaya a ser el próximo presidente del gobierno, que solamente puede ser Feijó o yo, para los próximos cuatro años. Y yo creo que nosotros tenemos el orgullo, el proyecto, el plan y los hechos que atestiguan que España necesita y merece cuatro años más de políticas progresistas. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.